Una startup tiene que ir construyendo unos fundamentales sólidos y la financiación no es un fin en sí mismo, tiene que ser medio para aplicar poco a poco la cantidad justa de las fuentes adecuadas para ir eliminando incertidumbre e ir haciendo crecer la startup poco a poco y de forma sana. Normalmente el CEO de una startup es un gran experto en su producto pero no necesariamente lo es en el área financiera y por tanto debe apoyarse en alguien experto. Para muchas startups el acceso a la financiación es vital para el buen éxito de la compañía. Para poder encontrar el momento adecuado es importante establecer unos criterios financieros y una estrategia coherente y poder identificar en el futuro la capacidad de pago que tendrá la empresa. Yo creo que no hay ninguna vía de financiación mejor sino que es poder combinar las diferentes fuentes de financiación desde la deuda bancaria, el compañía tiene su momento para poder optar a una o más de estas vías de financiación. Mi principal consejo para cualquier startup que esté ahora buscando financiación es que desde el principio construya relaciones con los inversores. En segundo lugar diría que es muy importante tener bien preparados los materiales y el último aunque no el menos importante es que tienes que ser resiliente y tener mucha paciencia porque ahora las rondas de inversión cada vez están tardando más en cerrar y hay que tener un plan para poder alargar el rango de tu compañía y tener caja para sobrevivir. En Exótica hemos pasado por prácticamente todas las fases de financiación de una startup. Por supuesto B Startup y Sabadee Venture Capital han acompañado y también hemos complementado la financiación de socios con otras alternativas de financiación. La principal recomendación desde mi punto de vista sería construir unos fundamentos de negocio fuertes y sólidos y luego plantear financiación.